...más. ¡Oh! ¡Guayo! Disculpe. Creo que le doy una explicación. ¿Podrá perdonarme por lo del otro día? Por supuesto que sí. ¿Qué ocurrió el otro día? ¿No recuerda? Sí, hombre, sí. Yo estaba desnudo. ¿Sí? Le perdono. La confundí con una compañera natucologista y no pude evitar asediarla. ¿Hizo eso? Perdonado. Pero usted salió corriendo y no la pude alcanzar. Eso sí que no se lo perdono. ¿No parece usted la misma? Es que no lo soy. Pertenezco al signo de Géminis. Y tengo una personalidad muy cambiante. ¿Y uno? Aquella era mi otra personalidad. Pero bueno, ya que estamos aquí, trataremos de ponernos al día. ¿Le apetece un té? ¿Sí? ¿Le apetece un té? No. Pero lo tomaré encantado. ¡Ay! ¡Qué ganante! Puede quitarse la gabardina. No creo que llueva aquí. No creo que le parezca muy británico. Que un caballero... ...tome el té completamente desnudo. Por supuesto que no. Puede quedarse la bufana. Claro que no veía.